Desde 1952, en plena Guerra Fría, Estados Unidos tenía el interés de presentar al modelo de Lela como vitrina de una supuesta democracia. Por eso mantenía los resquicios de solidaridad del Estado benefactor que surgió de la Gran Depresión del 1930, motorizado por el oleaje solidario de la Revolución Rusa de los Humildes del 1917. En la crisis energética de principios de los 1970, la metrópoli enfrentó la inestabilidad social y crecimiento de los movimientos contestatarios, con medidas de mantengo como cupones de alimento, becas PEL, plan 8 de vivienda y decepción de privilegio corporativo a las compañías 936, además de los asesinatos políticos que ocurrieron en esa década. Pero siempre todo sistema de explotación esclavista, feudal, capitalista y colonial ha tenido como premisa fortalecer el capital de los dueños de los sistemas de producción y disminuir el valor del trabajo de esclavos, siervos, jornaleros, arrimados y trabajadores. Eso ha sido una constante en toda la historia colonial puertorriqueña durante 524 años. De ahí que durante los 119 años de dominación norteamericana, el modelo esencial se ha predicado en proteger y conferir privilegios al capital foráneo en detrimento del capital nativo que se ha convertido en mera franquicia servidora del gran capital, conceder exenciones tributarias y de utilidades públicas, mientras que se fomenta la emigración y la desvalorización de los salarios para que su valor excedente de plusvalía incremente el valor del capital. Ello ha evitado el ahorro nacional. Según estadísticas de la Junta de Planificación, en el 2014, Puerto Rico tuvo un producto interno bruto de 104 billones de dólares. La economía informal que no tributa se estima genera 25 billones de dólares adicionales. Según el profesor y estudioso de Sistema, doctor Víctor Sánchez Cardona, mientras el capital absentista se lleva de nuestra jurisdicción cerca de 35 billones de dólares de ganancias netas anuales sin pagar contribuciones en Puerto Rico cada año por esos eventos que tributarían aquí si tuviéramos plena soberanía. Si añadimos, si ese capital forario le paga inmerecidamente al gobierno federal más de 12 billones de dólares en contribuciones cada año por esos eventos que tributarían aquí si tuviéramos plena soberanía. Si añadimos, si añadimos que la economía informal podría generar cerca de 5 billones en contribuciones adicionales, notamos que en esos dos renglones nada más habría cerca del triple de los recaudos actuales. No hubiera sido necesario tomar prestado y sobraría para desarrollar una economía que garantizaría amplios servicios de salud universal, educación, pensiones adecuadas y programas sociales gratuitos a la población. Esa producción de riqueza demuestra la viabilidad de una economía próspera en la independencia con la garantía de todos los poderes soberanos que provee. En unos periodos de auge del estado benefactor ha menguado un poco el valor del capital e incrementado el valor del trabajo. Pero ya eso no ocurre desde el 1980 con el desarrollo del neoliberalismo y la caída del socialismo real estalinista deformado hasta su colapso en 1989. Con ello se achicó la visión solidaria global, mientras que a la par ha crecido como tumor maligno el egoísmo rapaz del capitalismo neoliberal. Entonces, desde el 1989, con la terminación de la guerra fría, Estados Unidos, atizado aún más por ese egoísmo, abandonó la colonia de Puerto Rico y descartó seguir presentándola como disfraz al mundo. Desmanteló bases militares. Hubo una protesta general de pueblo por Vieques y la marina se fue. Pero los yanquis mantienen el coloniaje en Guantánamo. A pesar de que en Cuba se les derrotó en Girón y la preside un gobierno antiimperialista. Si hubiesen querido mantener la marina en Vieques, lo podían hacer por la fuerza bruta, aunque hubiese representado un bochorno moral y les hubiera causado un problema geopolítico mundial. Ahora ha habido un giro. Con las nuevas leyes de privilegio, el capital especulador extranjero se va quedando con la riqueza de los viequenses y de los puertorriqueños. A fines de los 1990, Estados Unidos decidió terminar las compañías 936 con plazo hasta el 2006 y firmó los tratados de libre comercio con países de Latinoamérica y el Caribe, lo que eliminó la preferencia mercantil que tenía el territorio colonial. Las compañías 936, con todas sus faltas, eran el motor de la actividad económica colonial. La metrópoli no desarrolló alternativas sustitutas. Fue como quitarle la comida y agua a un preso o el oxígeno a un paciente entubado, muerte segura. La deuda pública incrementó a partir del 2006, en un corto periodo de 14 años, 48 billones de dólares adicionales, sin incluir la deuda con los sistemas de retiro público. Hay una correlación entre esos eventos de control y abandono, la deuda odiosa que se hizo impagable y la pérdida de más de 240.000 empleos a partir del 2006 y la depresión y crisis actual. Así que la deuda pública odiosa ha sido fruto del control colonial de la metrópoli, privilegios al capital foráneo, desvalorización y maltrato al trabajo, abandono hacia el territorio, todo lo cual ha traído ausencia de ahorro nacional. Desarrollo de una deuda impagable, fomentada por la triple exención de la ley federal Jones, autorizada por leyes federales, supervisión anual de su agencia de valores y decretos federales, porque el gobierno colonial le tiene que rendir un informe de liquidez del estado de caja del gobierno colonial a lo federal. En resumen, la causa eficiente de la deuda odiosa ha sido el control colonial del gobierno de Estados Unidos sobre Puerto Rico. La ley promesa y su criatura, la Junta de Control, se predicó desde el primer día en los debates del Congreso en la falsedad de que la deuda pública era responsabilidad de los puertorriqueños por su corrupción, mala administración y ausencia de estados financieros auditados. Entonces enviaron siete procónsules no electos a gobernar a los puertorriqueños y facultaron y designaron un magistrado federal para organizar un plan de pago a los acreedores por la población puertorriqueña. La ley promesa no deroga ni la ley 600 ni los casos insulares. Crea una corporación provisional con duración tal vez de 10 años, según anticipan los expertos, en lo que se logran tres presupuestos balanceados consecutivos y el ELA puede volver a los mercados de préstamos. Se aprobó para intentar salvar las castañas a la orden colonial imperante mientras se complace a los acreedores. Es una ley y sistema inservible. No provee mecanismos para descargar y eliminar la deuda pública. Se predica en recortar servicios y nómina en cantidades billonarias, en aprobación de tributos y tarifas billonarias, odiosas, contra la población que suman ambas partidas alrededor de 7 billones. Para que sea un proceso democrático, abierto, participativo y no desde cúpulas excluyentes, no nos deben animar fines de protagonismo egoísta, sino la comprensión que es etapa donde tiene primacía el deber de fiducia o lealtad general hacia nuestra sociedad, donde debe, por necesidad vital, disminuir en todos el egoísmo y satisfacción hedonista de los placeres y preferencias individuales, familiares o de grupo. Si esta época de nuestra patria logramos como gestión colectiva impregnada de esa concepción moral solidaria, unitaria, como proyecto político-moral, surgirán los líderes nacionales y sectoriales y de base, cultos y audaces requeridos para construir un proyecto de salvación nacional urgente y necesario que nos lleve al triunfo nacional. Será una nueva forma de achicar al gran toro para lanzar en un proceso muy complejo una flecha al minotauro norteamericano, como le llamaba el apóstol José Martín, siendo el arco el Congreso por la descolonización y cancelación de la deuda y la flecha la Asamblea Constitucional de Delegados. ¡Viva Puerto Rico libre y solidario! Muchas gracias. Como ustedes han visto, ha abierto esta tribuna para diferentes tendencias. Esas piezas escritas van a estar publicadas en la página Facebook del Partido Nacionalista Movimiento Libertador. Allí usted puede estudiarlas a profundidad y escoger el camino que su conciencia le dicte. Nosotros seguimos en pie de lucha en la lucha de clases y en la erradicación de la pobreza. Esa es la verdadera también descolonización. Todo proyecto tiene que conducir a la erradicación de la pobreza, a la erradicación del desempleo. Vamos a pedirle a todas las personas que se acerquen, vamos a cerrar este acto pidiendo a la compañera Flora Santiago que cante junto a todos ustedes el himno de Puerto Rico. Gracias. Por favor, le invitamos a todas aquellas personas que así puedan hacerlo, a estar de pie cerca de la tarima. Despierta, borinqueño, que han dado la señal, despierta de ese sueño que es hora de luchar. A ese llamar patriótico, no arde tu corazón, ven, no serás simpático, el ruido del cañón. Nosotros queremos la libertad, nuestros machetes nos la darán. Vámonos, borinqueños, vámonos ya, que nos espera ansiosa, ansiosa la libertad, la libertad, la libertad, la libertad, la libertad. ¡Viva Puerto Rico libre y socialista! ¡Viva Puerto Rico libre y socialista!